Música Picante pero edificante del show El show mas picante pero edificante Del planeta con nosotros Continúa nuestro hermano Adol Núñez El gurú de los gurú El papá de los gurú A nosotros no nació lo de los gurú Fue contigo Fue por Rubik Y se puso a ponerle el nombre a uno Llenando a la gente de expectativas Tenemos otro invitado especial aquí Hoy que es esa moca que ustedes ven volando por ahí Que ella está dando vueltas Y ya ustedes saben Una guerra, una batalla Tenemos un tema serio Que es picante y edificante Pero es serio Adol Por la cuestión de búfalo aquí Derechito Fue una jartura lo que nos dijo Y barato Increíble Sí, pero hay que comer después de grabar Porque se le ve a una La molleja Sí, va a haber que comer después de grabar Vamos a tener eso presente Comida después de grabar Adol Tú sabes que existen muchos Muchas personas que les gusta jugar béisbol Claro que sí ¿A ti te gusta el béisbol? Hay distintos deportes Yo jugaba cuando niño Pero yo soy madre del básquetbol Del baloncés Hay personas que aman jugar baloncés Sí, sí, claro Hay personas que aman jugar ajedrez Exacto Pero en este tiempo Tenis No, continúa tenis Tenis, ping pong Ping pong Sí, verdad Nintendo Fútbol Play Call of Duty PlayStation, claro Sí, claro Hay gente que hasta ganar dinero Por jugar Fyder y cosas así Una cosa increíble Total Es un tiempo donde la gente Disfruta mucho jugar Jugar Se entienden mucho Pero este tiempo postmoderno Ha creado Una especie de individuos E individuas Llenas del diablo Porque tienen que tener el diablo Hasta el tope Rebusado Sí Que no disfrutan jugar béisbol No disfrutan jugar Bolíbol Y baloncesto Ni Nintendo Ni Mario No Ellos disfrutan Y ellas disfrutan Dios Jugar con los corazones De la gente Dios mío ¿Qué es esto? Adol ¿Qué problema? ¿Qué lío, mano? En ese tiempo vivimos En el tiempo de la gente Que le gusta jugar Con los corazones De los hombres Que le gustan usar a las mujeres Y las mujeres Que le gustan usar a los hombres Pero totalmente ¿A ti te han usado, Adol? ¿Te han usado a ti? Sí Ey Yo he sido abusado Yo he sido abusado Ultrajado Maltratado A mí me han cogido Y me han tirado Y me han pisado Y me han recogido Te han tomado Me han tomado, sí En Argentina Hay gente que está viendo Ah, ok Me han tomado Sí Yo he sido Cristiano Se te ha olvidado No, se me fue De todos, men De todos Yo he sido víctima también Sí, sí Aunque mucha gente No lo quiera creer Yo he sido víctima Háblalo Se me están aguando los ojos Háblalo No, no Háblalo de ese fenómeno De este tiempo Mira Hoy en día Y es mucho más fácil Hacerlo hoy en día Por el asunto De las redes sociales Sí Tú no te encontraste Muchos memes de esto Que decían Cuando la cuarentena Se estaba acabando Sí Cuando la cuarentena Se estaba acabando Dice, mira Eh, poná Es un placer Hablar contigo Durante toda esta cuarentena Vaya con Dios Totalmente Incluso en esta cuarentena Es donde más Yo creo que muchos jóvenes Fueron usados Sí E ilusionados Que están esperando Que la cuarentena acabe Dice, tú ves que ella O él le dice Estoy esperando Que acabe la cuarentena El toque de qué da Porque quiero verte Quiero verte a la cara Hablar contigo Quiero conocerte en persona Amor es de cuarentena Amor es de cuarentena De eso se escribirá el libro Luego termina el toque de queda Así mismo como termina El toque de queda Termina la conversación Dios De ray Tenían un horario Más estricto Que el toque de queda Guau Que dura mero Que un toque de queda Que difícil Adol Eh A ti te han Te han roto el corazón O sea Te ha pasado eso De que una gente Haya jugado contigo Con tus sentimientos Eh Yo sé que Va a ser difícil Créerlo Ajá Yo he llorado A mí se me han aguado No creo que te haya Sí No pero uno estaba jovencito Ok Pero yo he llorado Han jugado conmigo Me han vendido Una amistad Me han vendido Una relación De noviazgo Fluida Firme Y al final Han jugado conmigo Viene este testimonio fuerte Totalmente Este testimonio fuerte Lo que voy a decir ahora Conocí a una muchacha Muy bonita Ella Bella Tenía unos ojos La mujer que me conoce Sabe que soy débil Con los ojos Que miraba Y tú sentías Que miraba todo Sí Eh Jugamos Eh ¿Me entiendes? Tuvimos ese cruce de miradas Sí Hablamos Eh Yo le quité el número Recuerdo Y comenzamos a hablar Nada Llegó un día Adolf Donde yo Eh La presenté A A A un grupo de amigos Estaba emocionado tú Sí Porque me gustaba La muchacha Pero me gustó más Porque un amigo mío Me dio buena referencia De ella Ok Ok Y tú no vas a creer Lo que pasó Adolf La tipa Cuando yo la llevo Al coro Adolf Se le dio Para un pana Que había en el coro Ay Dios Que desorden Entonces Ella estaba buscando Cosas serias conmigo Pero quería Desorden Pecado y maldad Con el amigo tuyo Eh Gracias a Dios Me di cuenta Me enteré Y el amigo tuyo ¿Cómo se comportó El amigo tuyo? ¿Él estaba consciente De eso? Él estaba consciente Él estaba consciente Él te dijo algo Antes de que tú Tuvieras que decirle a él No es para crear Enemitar entre ustedes No, no, no Nosotros resolvimos Ese problema Pero Él no me lo dijo En el momento Que me lo tuvo que decir Porque tenía miedo De no saber Cómo tú reaccionar Pero él me lo explicó Claro Y yo lo entendí Hizo sentido Sí, hizo sentido Y además fue una gente También que le dijo A él No le diga a Feli Porque se puede sentir mal Aunque yo Yo necesitaba Que él me dijera Incluso Yo no salí No salí como molesto Por ella Porque yo Yo la había conocido Tenía una semana Conociéndola Ok No tenían tanto tratamiento Fue más Porque el amigo mío No me lo dijo rápido Si me hubiera dicho rápido Yo evito de una vez ¿Me entiendes? Cuando yo me enteré de eso Porque uno siempre se entera Yo me agarré la cabeza Como que wow Me libró Dios La decepción que sentí Me sentí decepcionado Al mismo tiempo aliviado Al mismo tiempo aliviado Porque te diste cuenta temprano Exactamente ¿Tú me entiendes? En mi caso En mi caso Brevemente En mi caso fue Yo estaba súper enamorado Yo tenía como 19 19, 18 años Sí 18 Sí Aficiado Sí Sí Vivía lejos Yo iba para su casa Wow Oye yo me tiraba Yo ando Muchichos sin cuartos No Muchichos sin cuartos Vamos pídeme ahí 100 pesos Que tengo que llegar donde la novia Sí Con el pasaje contado Y tú cogías un motor Para ahí Pero para salir Tú salías a pie Porque no daban para salir Sí Si cogías el motor para salir Había problemas Sí Yo estaba enamorado de ella Aficiado Yo era de lo que me ponía así Como que tembloroso Cerca de la persona que te gusta Cuando tú eres joven Sí Qué desastre Ella se fue de vacaciones Para Estados Unidos Y lo único que supe de ella Fue que dejamos la comunicación No aparecía No me escribía Y MySpace Estaba cuando MySpace Estaba cuando Es un clásico MySpace Estaba cuando eso ¿Cómo me enteré? Ella subió una foto Con un jebo allá Abraza Con un jebo Una pregunta Una pregunta ¿Y ella vivía allá? No Ella vivía aquí Se fue de vacaciones allá En ese tiempo de vacacionar Parece que se conocían desde antes Pues no es justificable No es justificable Para nada Para nada Ya vivía aquí Se fue Qué sé yo Dos meses Porque tú sabes que los gringos Tienen un Culturalmente Tienen algo que se llama Amores de verano Sí, yo sé Y no han hecho daño Con eso Yo sé no Porque he estado allá Pues yo no Oye, me Ellas llegan aquí ¿Verdad? Y se enamoran de ti Que tú crees que es el amor De tu vida Y es para tu casarte Con esa muchacha Inmediatamente Esa muchacha Piso de Estados Unidos Llegó su hora de irse Olvídate Más nunca Más nunca Vuelve a hablar contigo Más nunca Asunto temporal Un amor de verano Y tú quedas con el corazón Y hacen esa práctica Tan normal Que ya están listos Para eso Están ready No le afecta emocionalmente Adol Y tú Adol Tú has jugado Con el corazón de Adol Sí Sí Tú la es sincero Yo soy sincero Sí Sí Yo me ¿Se puede contar esa historia? Es que no Es que no ha sido una No, pero espérate Dios Dios mío ¿Y qué es eso? No, no, no Porque cuando uno es joven Uno hace muchas cosas De las cuales uno No se siente orgulloso Sí, es real ¿Tú me entiendes? ¿Te acuerdas ahorita Que te mencioné Que una de los noviazgos Que tuve Fue una de las relaciones Que yo dañé Sí, sí Porque ya para ese entonces Yo estaba cambiando Mi comportamiento La razón por la que Yo dejé esa relación Fue porque yo veía Que ella daba mucho de sí Para la relación Y yo no le devolvía lo mismo Yo me sentía Incapacitado De ofrecerle a ella Lo mismo que ella me ofrecía Y en vez de yo Seguir sacando provecho De eso Porque ella me gustaba Yo terminé la relación Y la corté Porque no me sentía bien Sin embargo ¿Tú sabes lo que hice? ¿Qué hiciste? Luego seguí buscándola Para mi provecho Sin que ya haya Una responsabilidad De noviazgo Esa es una de las peores Cosas que yo he hecho En mi vida Yo tenía 20, 21 años Esa es una de las peores Cosas que yo he hecho En mi vida ¿Cómo tú te sentiste Después de eso? Horrible Si te sentiste Es un buen indicio Mira, pasaron Muchos años 5, 6 años Pasaron Y yo la volví a ver Yo me le acerqué Y le pedí disculpas Yo le dije Mira, yo sé que eso pasó Hace mucho Quizás tú no te acuerdas Pero yo te debo Sin intención Ni nada De que devolver Nada Porque yo era una joven Hermosa Claro Le pedí perdón Y le dije Yo entiendo Que yo te debo una disculpa Aun habiendo pasado Tantos años Te debo una disculpa Y me desahogué Y le pedí disculpas Cara a cara Por algo que sucedió Hace 5 años Porque yo Yo sé lo que hice Y ya de ahí Uno aprende Adol ¿Tú entiendes que Tuviste algún tipo De consecuencia Por eso Adol? Si la vida El karma El karma El ticún Yo creo Me gusta llamarlo ticún Uno a veces Se cuestiona eso Y uno dice Señor ¿Será que yo estoy pagando algo? Si ¿Será que yo estoy pagando algo? Pero sinceramente Creo que lo que me ha pasado En la vida Desde aquel momento Hasta ahora Ha sido resultado De mis propias decisiones Ha sido resultado De mis propias decisiones Y yo tengo que ser responsable De lo que yo decido Y la consecuencia Que eso conlleva Yo en el caso mío Tengo un testimonio Cuando yo lo hice Pero yo no lo he hecho tanto Siendo sincero Yo no lo he hecho tanto Ok No te confundas Yo lo hice esa vez Como tres veces Yo lo hice Está bien Tres, diez, doce Sí porque ahorita Le metes tú No, no Los hombres tenemos Mala memoria No Jamás No ¿Cómo crees? Este es mi testimonio Sobre eso Adol Mira yo cuando Lo que me pasó Fue lo siguiente Bien Yo estaba en una etapa De mi vida Difícil Una olla Demoníaca Una cosa Increíble Deuda Muchos problemas Es santísimo Y en un evento Se me acercó una joven Y me llamó la atención La joven Porque tenía un ministerio Responsable Oh Dios Estoy hablando de Para que sepas Estoy hablando de cuatro años atrás Ok Cuatro años antes Como es posible Calcule sus años bien Porque tú sabes Que las mujeres Tienen una base de edad No, no, no Y ella lo va a ver Ella lo va a ver Ella lo va a ver Y ella sabe Ya lo hemos hablado Y todas las cosas Adol Yo agarré Y yo vi Cuando yo vi Me turbé como Herodes Dios mío ¿Qué es esto? Padre Dios Y tú sabes Entonces yo vi Como la forma Como ella me trataba Que no era Porque yo era especial Que ella era así Tú sabes Pero era como Como tan 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 bien Dios mío ¿Qué es esto? Entonces Comenzamos a hablar Por Instagram Por Instagram Yo comencé a hablar con ella Le quité el número Y ella Tenía una peculiaridad Ella no tenía Un rostro así como Espectacular Espectacular Como la Según los estereotipos Porque no aquella es fea Exacto Según los estereotipos No tenía un rostro espectacular Pero tenía una voz Adol Una voz Que cuando hablaba Música Tú sabes Brother Cuando esa mujer hablaba Yo temblaba En ese Con esa nota de voz Yo estaba Dios mío Tú eras de las que oía La nota de voz Cinco y siete veces No todavía A mí me gusta escuchar Yo disfruto mucho escuchar No Ey No digas No digas Es que pueden estar Te escuchando No Yo he escuchado Notas de voz larga Y me gusta Sí porque depende De quién la mande Pero ese es otro tema Indio mal No me mande más Notas de voz larga No así no Indio mal Lo tengo marcado Con eso Adol Sucede que Comenzamos a hablar Yo comencé a coquetear Ella comenzó a coquetear Comenzamos en el cortejo Y yo vi que la muchacha Estaba buscando Una relación seria Ok Yo no estaba buscando Algo serio Yo quería besarla Si a no ser sincero Por eso no significa Que tú no querías algo serio No Eso significa que yo Nada más quería besarla Ah nada más Exacto Yo no quería Di que Di que Di que Tiene ese nombre Di que el proceso Di que vamos a ver No 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 Exacto Adol El asunto fue Que al yo ver Que ella quería Que ella quería algo serio Yo de cierta forma Le Le vendí la idea De que yo también Quería algo serio Aunque yo sabía Que no quería algo serio Le vendiste sueño Le vendí sueño Yo no doy para eso Le vendí sueño Es la única vez Que he hecho eso Delante de mi Dios Que está ahí Me sentí tan mal Que nunca me voy a volver a hacer Delante del Dios Que le sirvo Que pone queso en mi nevera Y agua en mi botellón Real Y Adol Ella se enamoró En corto tiempo Sintió un sentimiento Muy bonito Porque Tú me ves así Pero yo soy Yo soy una baila Soy duro Tengo Sí Hay que dámela No hay que ser sincero Sí Exacto No echándomela Siendo sincero Porque tú la hay de gente sincera Yo sé que de 10 Yo soy por lo menos 6 No tú Tú eres más duro que yo también No Entonces Adol Sucedió eso Nos vimos varias veces En diferentes parques Lugares públicos Ok Siempre lo vimos en lugares públicos Y Yo logré lo que yo quería La besé Mucho La besé No besado Siempre en lugares públicos Para evitar que el abro se meta Sí Y Logré lo que yo quería Yo vi que ella ya estaba muy comprometida Con la relación Oye Adol Me pasé feo Te empezaste a sentir mal Comencé a sentirme mal Y yo dije Oye Yo no le puedo corresponder como ella quiere Yo no quiero hacerla sentir mal Yo agarré a Adol Y un día Nos sentamos nuevamente en un parque Para yo hablar Pero ella está ahí Y la actitud de ella no es hablar Es seguir besando Claro Porque ella entiende que ustedes están Adol Y comenzamos a besarnos Y hablar Besar Tú sabes En los parques Hablaba Hablar Y besos Hablar Hablar Y besos Y ya cuando yo entendía que no tenemos Yo dije Mira yo tengo que decir algo Y ya tú sabes El ambiente cambió Y yo le dije Yo siento que no es correcto Que tú y yo tengamos una relación Ya no te sentía bien Siento como que no sé Siento como que no tenemos el respaldo De Metí a Dios Y lo hice mal Adol Wow Lo hice mal Lo hice mal Lo hice mal Metí a Dios Muy mal No muy mal Muy mal Ey padre perdóname Yo creí que yo hice mal Con lo que dije Y todas las siervas Que están ahí Me están viendo Perdóneme Una vez en mi vida hice eso Sí Adol La muchacha se fue llorando Ella dijo Tranquila Yo voy a luchar por esto Yo voy a llorar Y sufrió mucho Adol Por meses Pasaron Adol Cuatro meses Tres meses de eso Pasaron Y yo me metí en amores Con una muchacha Público Con dos fotos Y de todo en las redes Y de todo Wow Félix Yo no quiero hablar contigo ya Pasó eso Y ya tú sabes Cómo ella se sintió Wow Terrible Cuando nos volvimos a ver Conversamos Ella se desahogó conmigo Ella sufrió muchísimo Y al yo ver Todo el daño Que yo le causé a esa muchacha Yo dije Adol Yo dije Yo nunca más vuelvo a relajar Con el corazón de una mujer Mano Eso tú Nunca más Y pensé en mis hermanas Pensé en mi mamá Exactamente Pensé en mi familia Y dije no Brother Un hombre le hace eso a mi hermana Y yo lo mato Pero ven acá Yo lo mato Entonces yo no puedo hacerle eso A Yo no le puedo hacer eso a nadie Mira Hay a veces Y con pequeñeces como esas Pequeñeces como esas Hacemos daño a largo plazo A las personas Hay gente que sana Pero hay otras que no Sí Hay gente que De hecho desarrolla una conducta En base a eso Que sucedió Entiendes Esa muchacha Puede cerrarse A tal manera De no volver a confiar En un hombre más nunca No gracias a Dios Creo que tiene novio Gracias a Dios Gracias a Dios Yo le doy gracias a Dios Por eso Porque esa responsabilidad Iba a caer en ti Sí Esa responsabilidad Iba a caer en ti Iba a caer en mí Eso es para que tú ve El daño que hace Jugar con los sentimientos Y las intenciones De los demás Yo de verdad Detrás de una ganancia Yo de verdad Me dolió muchísimo eso Y yo Desde ese día en adelante Desde ese día Adol Yo he tratado de cuidar Los sentimientos De cada mujer Que se acerca Totalmente Mira Uno gracias a Dios Dios ha bendecido a uno Con cierta gracia Hay muchas jóvenes Que de forma sincera Le manifiestan a uno Sentimientos Por las redes Tú sabes Y yo trato de tratarla Con el mayor cariño del mundo Le recibo sus halagos Me los disfruto Pero yo sé que Yo sé que no le puedo corresponder Por alguna razón Yo no Yo trato de no Desde el inicio En ese juego Porque créeme Que eso me trajo consecuencias No solamente La experiencia que te conté Sino diferentes consecuencias Que me lastimaron mucho Y yo creo que también Atrasaron en mi propósito en Dios Totalmente Hay consecuencias fuertes En jugar con el corazón Totalmente Consecuencias tanto para ti Como para la persona Exactamente Entiendes Porque ese es el problema A veces cuando Pecamos O hacemos un mal Acto Puede que tú Te estés haciendo un daño A ti mismo Exacto Pero tú te sientes aún peor Cuando tú involucras A alguien más En eso que tú estás haciendo Yo creo que Creo que hay dos cosas Con las que nunca podemos Relajar Cuando Cuando estamos O terminamos O O nos involucramos Emocionalmente con alguien En una relación Dos cosas básicas Uno siempre debe de cuidar El corazón de la persona Total Y la reputación De esa persona Totalmente Siempre Siempre Totalmente Uno no se puede cuidar con eso Y bueno para concluir esa historia Hablamos Yo le pedí disculpas a la joven La joven quedó herida Aceptó las disculpas Ella la aceptó Pero yo entiendo que Necesitaba tiempo Si necesitaba tiempo Para todavía sana Aunque había pasado un año Cuando nosotros hablamos Había pasado un año Ya yo había terminado Con la muchacha Que yo Pero no había pasado Un momento entre ustedes De conversación No habíamos tenido Donde las cosas Se pongan en la mesa Exacto No habíamos tenido Ese encuentro Y lo tuvimos Y para mí fue Es duro Escuchar eso Y yo creo que Usted Si un hombre de Dios Usted no le gustaría hacer eso No Lamentablemente Los músicos ¡Ey! ¡Ey! Perdón! ¡No! Los músicos no Algunos cristianos Están campeando Le gusta mucho jugar Le gusta mucho jugar Con el corazón De la mujer Pero yo creo que Eso no también Y muchas mujeres También les gusta hacer eso Sí, sí O sea déjense de eso Cuidemos eso Somos cristianos Eso va en contra De nuestro principio básico De ser cristiano Que es el amar El cuidar a los demás Totalmente Y démosse cuidadosos Con eso Totalmente Y si usted Hoy en día Porque quizá hay mucha gente De la que está viendo esto Ahora mismo ¿Estás jugando con alguien? Ahora mismo Simplemente Tú varón de Dios ¿Tú? Creo que Crons cristiano Que es un perverso Que se conecta en los chats Oye ¿Cómo se llama? Crons cristiano ¿Cómo así? Un perverso No vamos Vamos así Vamos así Crons cristiano El teacher Que no queremos Tras su identidad Teacher Porque él sabe Que él está jugando Yo siento que hay una sierva Se llama Jonance Que se conecta a los likes ¿También? Que juega con los sentimientos Wow De teacher Sí Vamos a poner una foto No Vamos a poner Pero por cierto Con el corazón de nadie Así mismo Tú puedes ser víctima De eso Y Aún tú sabiendo Que lo hiciste Con anterioridad Tú quizás no quieras Asumir esa responsabilidad Tú entiendas Que no te lo merezcas Pero siéntate a pensar ¿Cuál fue el daño A largo plazo Que tú le hiciste A esa gente Que te lo hiciste Real Esto es picante Prodificante Su hermano Félix Aquino Adol Núñez Con nosotros Muchas gracias Por ser parte De esta plataforma Y de esta comunidad Adol ¿Sabes lo que viene por ahí? ¿Qué viene? Viene un grupo De Telegram De picante Prodificante Y un grupo de oración Telegram está acabando Con WhatsApp Ojalá y acabe Con WhatsApp ¿Por qué tú no vas a El grupo WhatsApp? El WhatsApp Va a dar para WhatsApp Telegram Muchas bendiciones Mi gente Suscríbase a este canal No se vaya de aquí Sin darle like Si no le das like A este video Alguien jugará Con tu corazón Dios Dios te bendiga Bendiciones